¡Viva! Se ha demostrado que el efecto Zidane funciona. ¡Brindemos! Sí, 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 claro, claro. El efecto Zidane. Entre nosotros. ¿A quién suplento pediré rol para que ganáramos el Barça? ¿A nadie? No, en serio. Josep estaba ocupado con otros menesteres. Por cierto, ¿sabes que Casillas se ha casado esta Semana Santa? Sí, claro. Y ahora voy yo y me creo que Iker y la Carbonero invitaron a perder el rol. Invitarlo, invitarlo... no exactamente. Ens trobem aquí reunits per celebrar l'enllaç entre l'Iker i la Sara. Esto es una boda, eh? Venga, Rimo, pincha. Si alguien se pone a este enlace, que hable ahora o calle para siempre. Venga. ¿Vale? Se te caen invitados becaris. Pincha, 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 aquí. Yo, yo me opongo. ¿Cómo? Pero usted no puede hacer eso. Usted es el cura. Es verdad. Eso sería libertinaje por el cárcel. Bueno, va, vamos con los votos matrimoniales y esas cosas. Vamos bien. Iker Casillas, aceptas a Sara Carbonero como esposa y prometes serle fiel en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en el aeroporto, y no volver jamás al Real Madrid. Digo, ¿hasta que la muerte os separen? Sí, quiero. Bien, Sara Carbonero, aceptas a Iker Casillas, este triste portero, como esposo, y prometes serle fiel en la salud y en la enfermedad, en las cantadas y en las filtraciones a la prensa, hasta que Mou os separen, hasta que la muerte os separen. Bien, pues yo os declaro topo y mujer. Pero usted, ¿quién es? Es la tieta. Y Sara Carbonero, triste periodista deportiva, ha quedado suplantada. Venga, va, va, bésame tú, ritmo, va, que sos televisión tú. No, 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 contigo una bicho. En fin, ¿por dónde íbamos antes del flashback? Ah, sí, por el brindis. Venga, brindemos por una gran temporada. Bueno, 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 hay que ser prudente. El miércoles tenemos un partido muy importante. Que le hemos ganado al Barça. Piensa que yo he fichado entrenadores solo para eso. Hay que celebrar la victoria del Clásico por todo lo alto, como hacía el Barça en los años 80. ¡Gracias! Solo seguimos vivos en una competición Los socios ya se atreven a pedir mi dimisión La FIFA amenaza con un año de sanción Benzema puede ir a prisión Me da igual 1 a 2 Me da igual 1 a 2 1 a 2 Nunca sé que está bien, ahí me respetan más No has ganado ni un partido Y para segunda vas Me has asegurado el puesto Después del Camp Nou Si no ganas la Champions Te cambio por mal ¡Gracias! ¡Gracias! Me da igual ¡Gracias! ¡Gracias! Me da igual ¡Gracias! 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 ¡Gracias!